¡Nos vamos! Serás un hombre libre al fin Allá estará tu casa Cuando uno espera a su papá Mañana, cuando me marches sembraré esperanza Ya no estaré encerrado en esta jaula Seré un hombre libre mañana Mañana, cuando se asome otra vez el alba Serás un hombre libre al fin Mañana, detrás del muro de estará tu casa Un niño espera a su papá Mañana, Marte, penar, esperanza Ya no estaré encerrado en esta jaula Repete mañana Tres historias que se dan Tres historias que se quedan Abre tus alas y huela Tres historias que se dan Tres historias que se quedan Su mañana se llegará Y nos veremos a ver ¡Ay, lo que es! Mañana, mañana, mañana Qué lindo día que será mañana Mañana, mañana, mañana Qué lindo día que será mañana Mañana, cuando se asome otra vez el alba Serás un hombre libre al fin Mañana, allá estará tu casa Venga, mañana, mañana, mañana Venga, mañana, mañana, mañana Venga, mañana, mañana Índate, mañana, mañana Venga, mañana, mañana Tres historias que se van Tres historias que se quedan Pido por tu libertad Abre tus alas y huela Tres historias que se van, tres historias que se quedan Tres historias que se quedan, y nos veremos a pura Mañana, 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 que lindo día que será mañana Mañana, 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 que lindo día que será mañana Bueno, y mañana estamos en Zafira, o sea... Bueno, 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 bueno Tres historias que se van, tres historias que se quedan Tres historias que se quedan, y nos veremos a pura Tres historias que se van, tres historias que se quedan Tres historias que se quedan, y nos veremos a pura Mañana, mañana, que lindo día que será mañana Qué lindo día que será mañana ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Gracias por todo, loco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!